A la cancha el tomba en Mendoza con toda su gente y con la presión de ya saber el resultado de San Lorenzo que había ganado en Avellaneda. No estaba pendiente de cómo habían quedado, solo en la ringa el profe se pudo manifestar que San Lorenzo había ganado para darnos motivación y creo que por ahí a ciertos jugadores le motiva aún más. Elga llegó con campera, claro, mucho frío, Mendoza, atentos a este detalle y después saludo muy afectuoso con Rodina, ¿quién tenía un pasado común? Nos enfrentamos la B, Metropolitana, nos enfrentamos Nacional B el año pasado y este año nos enfrentamos en primera. Que Sergio esté dirigiendo porque yo pasé por Atlanta igual que él, por Platense igual que él, para mí es un placer, es un muy buen tipo y me gusta que esté en un equipo de primera, se lo merece por todo lo que laburo. Y el equipo de Méndez que empezaba apretando el acelerador, pero faltaba un poco de precisión, para eso estaba la actitud recuperando la bomba, gol del Morro García, pero no, 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 no. Le decían al uruguayo porque estaba así, efectivamente un paso adelantado. El tomba quería jugar a Magues, un poco delirismo de la mano de Ajovi, la dejaban pasar, pero no, no encontraba espacios ante un Arsenal. Estaba bien cerradito, jugaba a sorprender de contra, 28 minutos, ve la remata cruzado, lo quita la definición, la otra más clara, la de Barbieri, bomba de afuera, sacaba Rey. Y poco de toma en ataque, apenas esta de los 39, Silva que maniobra en el área, la bomba de derecha, se la quedaba Pelegrino, no pasaba nada en la primera parte. Por eso el Gallego con Campera, pero al segundo tiempo salía con Remerita, con el frío que hacía Gallego, sos cábala. Ahora sí usás Campera, ¿no? Hace frío. Todo el partido, pero al tiempo arrancaste de alguna forma y cuando el 0-0 estaba muy duro, dijiste no, tengo que volver a la cábala. Me hervía la sangre, te lo juro. Estaba muy caliente, ¿no? Estaba con ganas de ganar. Y parece que iba a funcionar, pero antes, dos minutos y medio, de pecho la baja el morro, de taco la devuelve a lloví. Tremenda la dupla de los del tomba que están afiladísimos, pero en esta, bueno, en esta no sale. Es una dupla que se ganó ya un respeto en el fútbol, ¿no? Sí, la verdad, esos dos negros son unos pesados, en los entrenamientos y todo. ¿Ten miedo en el hotel, cuando estás concentrado? Sí, la cara de la tira suta. Con el morro, sí, son socios, realmente han encontrado un lugar en el mundo. Comparten juntos la habitación, ¿no? ¿Cómo vas a creer que vas a convertir la habitación con el morro? Dos negros en una habitación, imagínate. No, imposible. Sería un quilombo, ¿no? Solo en la cancha nos encontramos con el morro en los entrenamientos. Después, fuera de eso, no nos vemos más. Gracias a Dios. Y atentos con Ajovi, que en tres minutos arranca y va. Para acá, no, para allá. Tomá, engancha y bombazo de zurda. Sí, señores. El gol de Godecruz, que en tres del complemento, sí, decía que ganaba 1 a 0. De la mano del ecuatoriano, que así arrancaba la jugada. Toda de él recibía, pivoteaba, para acá, para allá. Tremendo, Magui. Y a definir, para sacarle este festejo al banco del gallego, que andaba a pleno abrazo, celebrando el gran gol de su delantero. El otro día fuiste vos, un golazo, hoy le toca a él. ¿Ustedes hablan mientras comen? Che, mirá, hagamos golazo para que hable de nosotros. No, no, la verdad que surge. Los míos son de pedo, hablando de mal y pronto. El otro, el otro, el otro, el otro arranca, el Ude, saca 1, 2, 3 y le pega. Humilde el uruguayo, claro. Alloví terminó haciendo otro golazo. Venía de marcar uno tremendo en el triunfo, en el clásico. Ahora le tocó al ecuatoriano. Hiciste tres movimientos. Yo creo que hiciste una vez más, puede ser, porque, viste, decían, pateá, decían, pateá. No, porque si pateaba con derecha no había mucho espacio. Gracias a Dios me quedó para la zurda que puede definir cruzado, porque el arquero de ellos es muy alto. Y tal vez si pateaba con derecha no iba a tener el espacio suficiente. Así que puede salir para la izquierda y puede definir cruzado. En 18 busca responder Arsenal. Buena jugada de Sanabria. Con Amagues saca la bomba de zurda. Rey atento para sacarla al córner, mientras el gallego sí seguía con un frío de locos. Al principio creo que estaba con una remera y una campera. Y después se la sacó. Es cuestión de cábala de él y, por cierto, le dio resultado. Vaya que le dio resultado porque había llegado el 1-0 en la arranca del segundo tiempo. Y en el cierre, 45-30. Yo vi, espera, espera. Amagues y tomá y a cero. Le dejo a Suki. Sí, el capitán que aparecía por el centro para definir el 2-0. Y liquidar la historia. La alegría del gallego en el banco y cómo arrancaba la jugada. Sí, Suki recuperando. Y jugando para el ecuatoriano que ahí sí iba a hacer la pausa. Esperando, mirando para el costado. Y en el momento justo a darle el pase al 8 para la definición y el 2-0. Y en tu paso, ¿viste que hace una cosa que o te esperaba o no? Me esperaba, me esperaba porque venía con lo último, con lo último. Bueno, por suerte pudo entrar. Así lo celebraba el gallego en el banco. Incluso señalando a su delantero, a sus jugadores. Miren cómo se vivía el clima en Mendoza. A pleno la gente disfrutando de este gran momento del top. Triunfo 2-0 de Godecruz sobre Arsenal. Sigue desprendido, viene arriba y piensa en el campeonato. Están haciendo un esfuerzo enorme. Están haciendo un campañón. Y es todo mérito de ellos porque son los que trabajan. Trabajan muchísimo, muchísimo. Nosotros estamos mentalizados en lo que queremos. Ya no pensamos en segundo lugar. Estamos pensando en el primero, no hay de otro. Más allá que vos sos uruguayo y a yo vi ecuatoriano. Ustedes no fueron hermanos en otra vida. Porque se entienden con la mirada, más allá de ese color natural que tienen. Se entienden que son como socios acá, ya hay encontrados. Él dice que no, que te ve por suerte a la práctica y en la semana no te cruza. Pero para mí, mal no le va a los dos. No, no, bien, bien, bien. No, porque la verdad que, bueno, al ser 2-9 de área, corremos los dos por el mismo lugar. Y o nos coordinamos o no le vamos a hacer un gol a nadie. Y la verdad que nos coordinamos y por ahora vamos a ir haciendo las cosas bien. La gente le habló ya de campeonato. Es decir, quedan tres fechas, pero sienten que lo pueden lograr. Porque la verdad, con este camino que están haciendo, hay que asumir el protagonismo, ¿no? Falta mucho. Quedan, para mí quedan cuatro fechas. Todos dicen tres fechas, pero para mí quedan cuatro fechas. ¿Por qué vas a jugar a la final? Porque voy a jugar a la final. ¿Quedan tres de partido o cuatro? Quedan tres. Quedan tres. Después, lo más lindo del mundo. Y ahí vamos a estar. ¿Y el primero que sería, ser campeón o entrar a la Copa Libertadores? Porque la verdad, para este equipo, todos. Ya estamos peleando, ¿no? Estamos peleando, estamos en la pelea, vamos a pelear. ¿Ya te sacaste el reloj la vez pasada? No, se me cayó. Algún día voy a explicarlo. No, no, ¿se te ve corriendo con reloj la vez? Después te lo voy a mostrar, vos sabés que se cae, mirá. Mirá, mirá. Bueno, no sé, justo, fue mucha casualidad que salí corriendo. ¿O vale mucho? ¿Tiene un valor simbólico muy fuerte? Tiene un valor, bueno, tiene un valor monetario también, pero sentimental de hablar. Me lo regalaron hace muchos años y lo guardo y lo cuido. Por eso me lo meto en el bolsillo. Esa imagen quedó, viste, el gallego. Borrála, borrá el archivo. Ya está. El archivo me condena, ¿no? Sí, hace bastos que estamos así. Mandar un saludo a los muchachos.